una pregunta el elote se puede congelar verdad verdad que se puede congelar no o sea pelarlo rafarlo bien 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 meterlo a congelar ya después de eso puede en una olla de aluminio meterle todo el hielo y en otra olla más pequeña si quieres artesanal levántate desde las 5 de la mañana a medirlo y te llega a cierta hora para eso es que si se puede factible pero ahí tiene siendo el helado del hotel dice con el sabor pero el problema que para una minuta no es que es el que hacen así es bien bien yo digo que sí tenemos como dos o tres horas no se ha quedado de ahorita no hagamos la tortura del otro el elote en torta dijo que estaba viendo el elote en torta entonces piénselo bien piénselo ya tienen todo pelado son cuatro mentes activas chicos por favor por favor que 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 como vamos tú la hiciste y yo te di la idea no yo yo no hice nada porque yo no yo yo la verdad yo no hice nada igual manera tenemos aquí quien decía que va de varios cebolla pero todo va a llevar a jamón porque carne es esta parte lleva pero le quiero poner a todas maneras y para tener bien estas son ideas mire como al decepcionado bicho por favor sabía que el indicado para que lo hicieran a ver cómo funciona está bien va está bien y también le funciona pero sabe vaya la pizza usted sabe que el pan va pre cocido en la pizza siempre va precocido el pan yo pensé que iba a hacer eso que iba a precocer el pan o sala que sería la masa o sea la masa para que ya con la durita la masa poner los ingredientes porque porque esto ya está cocido el jamón se coce rápido los vegetales se cocen rápido entonces usted lo mete así como está lo de arriba se va a cocer rápido pero lo de abajo la persona delgadita porque va delgada porque no está bien a ver cómo queda como digo pero pero el otro experimento sería primero precocer la al pan o la masa y después lo ponerle eso para terminar de lo que va a terminar de amarrar un latito de queso pero pero de planta bueno bueno en un dos tres acababa de venir fue a cortaba de lute fue elegida fue a gracias la chicle pero bicha sabe lo que a mí me ha sorprendido a mí lo que me ha sorprendido de esta bicha que sabe sabe sabes lo que lo que sí me sorprendió que por lo menos se anduvo rebuscando se anduviste rebuscando porque de la nada mira sólo agarrarse la cuadri y te fuiste a arrancar la la volada de la huerta y yo no sé si te dijeron o qué pero lo hiciste o sea puchica no está bueno está bueno y va a quedar un poquito más dura lo que lo que te quiero probar esto el quesillo bien un poquito saladito es que la rigua tiene que ver el queso saladito porque lo que hace es un chico de sabores el elote va dulce y esto que es saladito entonces hace como una confusión perfecta de sabores picha lo que me ha gustado es que cambia bien furgadita es que por el pone este pues la angie como se le sale el quesito yo sabía que la gente me equivocaba con su jabón yo no dije eso a ver recuerda que el año pasado se quedan pegadas en la hoja si y ahora que hicieron aceitito es la margarina ah le pusieron no me gusta no me gusta pero no tengo nada que ver no tengo nada que ver no pero iba con la Jocelyn o con vos ajá y ni ella ni yo y como puchica la regamos no vayas a meter las que estén hirviendo estas son puedo probártelas perfecta bien obvio que yo puedo lleva futuro el tuyo si sabes hacer la leche lleva futuro ya 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 ella 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 te caballo más duradito te di la verdad la verdad la verdad está bueno todo está saliendo por el momento bien pero lo que sí aquellas mentes y mira todavía ahorita ahorita están es que si ya ya no quería hacer las pupusas no quería no de verdad que empezamos bien falta que el niño no el niño pruebe su frappé viera papá y delote él nunca lo has probado hoy lo vas a probar está bien bueno pues sí entonces que más falta ya estuvo sus chichitos tus volados yo aquí estoy viendo como lo he echado porque está bien pegajoso y mira porque no no haces como estas bichas que le echaron mangarina ok es que aceite se le echan a la bolsa se me olvidó echarle aceite para que no se pegara a esto ¿cómo vas con la pupusa? yo de verdad la pupusa yo sí quiero verla Julio es que se escucha bien así bien como pues me la imagino sabrosa te soy sincera yo sí me la imagino así y más porque sabes cocinar para eso para eso le he hecho mal mi idea era hacerla dulce no me la estás diciendo espera espera ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? yo como vi la forma esta pregunté tamalitos gracias gracias yo pregunté que si eran tamales de los de la norma porque la norma algo así lo estaba haciendo entonces empecé que estaba ayudando y me dice no estos son los míos y que estás preparando vos no hazme dice y entonces le digo no me dice porque yo vi que tenía unos forros ese forrito nunca me imaginé como lo iba a hacer pero luego chivo supuestamente lo quiere para canoa y que lo va a hacer cocido primero y después lo va a freír y todo pero yo lo estoy haciendo larguito me dice pero esto está muy cortito para hacer canoa tiene que ser doble y más largo como yo no guardé tusa y mira esta tusa está muy chiquita está bien pequeña no, no, no no ha alcanzado para hacerlo más hasta para los tamalitos que era como ha mostrado también con eso entonces así lo puedo hacer pero puro canadito van a hacer canoas como de las que nos trajo mini canoas mini canoas la otra vez la mexicana nos trajo unas canoditas así bien chiquitas no sé las que estábamos trabajando ah ya sé que haga esto que aprenda mamá ya aprendí mira en mi mente si no vos le estabas haciendo el trabajo a ella si yo no yo me imaginaba que esto era diferente bueno mi imaginación pensaba que la madre que desde la madre yo eso pensé que lo iba a hacer como río porque ahí se endura y en medio le iba a meter la mermeladita que lleva la cosa es que el problema es hacerlo conforme con forma y aquí me va a quedar conforme es que es que lo que le digo mira y buscaste mira y pero por eso mismo yo dije que porque no lo echaba de un solo en el juego se abre se abre y es que primero hay que ver hay que ver como se le se endura un poquito la masa para después buscar la forma ajá esa es la cosa pero así está bien la idea pero el problema es que están demasiado y ahí se me va la base demasiado chiquito ni modo vamos a ver de todas maneras estamos probando a ver cómo nos salgo pues sí ¿qué fue toda la masa aquí? pues sí toda 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 ya no puedo sacarla de aquí así que así me ríe está poderosa su almuerzo y riquísimo ya te entendías allá rica pica olvidaste de los deditos hola vaya entonces ¿qué pasa? otra idea ¿qué? ¿qué idea? ¿se acuerda que una vez que con el dedo lo hizo un al otro grande pero lo hizo como de aquí aquí hoy lo queremos hacer de una varía de un octavo pero de un solo largo que dura que es de grande como aquí en Armando pero los elotes los elotes los elotes locos ya están pero yo creo que toda la plaga se puede hacer de un lado para el otro no no nada que ver como que no nada que ver es que ahí siento que no fluyen ideas no están fluyendo ah yo no merezco estar ahí no y pues oigan lo que está diciendo los está negando gracias gracias dice que él no merece estar en ese grupo que son solo gente arruinada que son lo peor ustedes que no pero lo último él miren que son por gusto dice que la verdad que a él le está influyendo un montón de ideas pero que ustedes son arruinados y no lo dejan ni pensar ni decir nada la cosa es que él quiere mandar al grupo aquí mandamos todo no la guarizama vas a creer entonces para que que sugar es que eres el patrón del grupo pero nosotros somos los tres somos patrón aquí está cuatro varillas me dijo ya está eso por si quieren entonces bueno entonces el que quiere mandar a todos vamos a ir cuando vamos a morir le dijimos no es que vayas ya después del almuerzo vamos a ver por favor cálmense tranquilicense ya después comido van a pensar mejor va pues nos vemos después nos vemos después